Muy buenas, antes de empezar con este análisis de personajes recordad que hoy es jueves así que estaremos en directo Y hoy vamos a hacer varias cosas, os quiero enseñar el resultado de los multis de tickets en la cuenta de Kozoshon Ya sabéis que Kozoshon está mamadísimo y la verdad es que me apetece enseñaros como fueron esos, bueno de multis no, perdón De los singles, de los banners de seasonal, del banner de tickets Así que tengo muchas ganas de enseñaros el resultado, estoy seguro que a muchos os va a hacer muchísima gracia y que os va a gustar muchísimo Imagino que a algunos ya sabéis incluso la idea, pero bueno, me apetece mucho enseñaroslo Y por otra parte también estaremos tirando multis al banner de, no sé si de Kakashi o de Obito, no lo he hablado la verdad Con Fardel, que sé que a muchos os gusta, que se pase por el canal, siempre que grabamos nos lo pasamos bastante, bastante bien Así que os recomiendo pasaros, además de estar farmeando este evento de aquí Hoy vamos a hacer bastantes cosas, así que te recomiendo que te pases por el directo, lo tienes abajo en la descripción Nos vemos ahí y si, bueno, si quieres ver el vídeo y luego pasarte por ahí, pues también puedes hacerlo Pero te recomiendo pasarte por aquí, que el vídeo no se va a mover, así que al directo, nos vemos ahora mismo Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Yeraya, personaje farmeable que ha aparecido esta semana Para farmear básicamente con las medallitas o con las monedas, con los libritos del nuevo evento Vamos a echarle un ojo porque básicamente, bueno, así os enseño un poquito la tienda Y al final intentaremos decidir si merece la pena su farmeo o no Sí que de decir lo de siempre, ¿no? Es un personaje free to play y obviamente en muchos casos Prácticamente nunca va a sustituir a uno de los personajes de Summon que ya tengamos dentro del propio elemento skill Que es el elemento de este personaje Así que básicamente para cuentas farmeadas ya, como tal, siempre resta un poco de importancia Es como que dices, ¿para qué voy a farmear este personaje al tope? Si no creo que lo vaya a utilizar, tengo mil opciones mejores Pero bueno, yo ya he comprado una copia para el coleccionismo Ya decidiré si me apetece farmear o no Si puedo o quiero básicamente a farmearlo a Ultimate Básicamente cada copia cuesta 1200 Y ya he reutiteado, básicamente, podéis seguirme en Twitter He reutiteado una cuenta que ha hecho básicamente un seguidor Que creo que era Javi básicamente Voy a echarle un ojo porque creo que es Javi siempre Sí, ha sido Javi En la cual básicamente ha hecho una cuenta de cuántas moneditas, cuántos libritos necesitamos para farmear Absolutamente todo lo interesante de la tienda Quitando los Limit Break Crystal Que ya sabéis que esto es algo prácticamente indiferente Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, no solemos hacer tantos Limit Break Creo yo, al menos yo por lo menos Y que aquí, pues básicamente solo podemos comprar uno Pero como veréis, pues hay una acquisition en Stone completa Seis acquisition en Stone Shards Merecen la pena sí o sí Y están los tickets Que bueno, obviamente es interesante por si te sale alguno de los personajes Así que no es mala opción, vaya Pero bueno, ha hecho una cuenta para saber cuántas partidas tenemos que hacer Si queremos farmearlo, absolutamente todo, ¿vale? Jirai Ultimate, los tickets y la acquisition en Stone Shards Así que os recomiendo seguirme en Twitter Siempre posteo ese tipo de información por ahí O siempre que algún seguidor me la pasa, pues la posteo precisamente por ahí Así que echarle un ojo, vaya Pero bueno, ¿merecerá la pena? Pues vamos a verlo Vamos a ver el personaje como tal Repito, yo ya he comprado mi primera copia Y si veo que tal Pues ya si eso Le haré una... Le haré un esto, ¿cómo se dice? Le haré Ultimate Pero sinceramente, lo dudo muchísimo Porque es muchísimo farmeo Pasamos con el arte Que es una preciosidad Eso sí que no voy a mentir Es una auténtica preciosidad Esto me molesta El tema de que los artes sean... A veces me molesta Tampoco quiero decir que me molesten como tal Pero no me gusta que los artes sean cuadrados como tal Sí que es cierto que no se ve el borde Y no queda tan cutre ahí cortado Pero bueno, en general el arte es muy bonito En general es muy bonito Lo que no se ve es lo que me molesta Pero yo sé que lo podemos ver Así que me molesta un poquito En general el arte podría... Yo creo que es el arte más bonito de Jirai Que hay hasta el momento Sinceramente Me parece muy 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 bonito Y muy chulo El Rasengan está muy bien hecho Y en general pues las sombras y todo lo demás Me gustan muchísimo Así que muy contento con lo que viene a ser el arte de este Jirai Es del elemento skill Y pasamos ya con sus estadísticas Sus estadísticas serían de 1844 de ataque Más 300 en piloritas de vida Perdón Más 300 en piloritas 2144 de vida Y 1552 de ataque Más 100 en piloritas 1652 de ataque Es de rango corto Y el coste es de 60 a 30 Con todos los dupes Pasamos con la field skill Que reduce el daño hard recibido entre un 15 y un 20 Esto no está nada mal Esto no está nada 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 mal Pero obviamente sí que es cierto que Bueno No sé si hay muchas mejores cartas Con tema de field skill De reducir el daño hard Pero lo voy a... Lo voy a echar un ojo Reduce hard damage Vamos a verlo en field skill Tenemos aquí entre... Básicamente que fuesen equivalentes Tenemos al propio Obito skill Ese que bustea Que a mí me gusta tanto Tendríamos entre un 20 y un... Entre un 15 y un 20 Entre... Lo mismo que aquí vaya Entre un 15 y un 20 Lo cual está bastante bien Sí que este toque es de summon Y este es free to play Así que si no tenéis esa carta Para bajar el... El daño de los enemigos Está bastante bien Pero también tendríamos por ahí Al Orochimaru de Merchancy Mission Que tampoco está nada nada mal Así que bueno Eh... Tenemos otra carta free to play Que hace eso Con lo cual El farmeo que nos pegásemos en esta carta Pues sería un poco más... Eh... Innecesario supongo Pero bueno Son... Esta carta sí que la veo Un poco más superior a ese Orochimaru de Merchancy Mission A pesar de esa field skill Así que supongo que son dos cartas Bastante distintas Así que no... No le voy a dar muchísima más importancia Pero bueno Como field skill Ya hay otra carta que tenga esto Así que... Como tal Bueno, de hecho hay otras dos cartas Que tengan esta exacta field skill Pero bueno Nos pasamos con la body skill Aumenta el ataque en 200 De nuevo tampoco es el mejor busteo que hay Pero no está mal Para ser una carta free to play Así que de esto no voy a hablar en exceso Está bien Un 200 de ataque extra Para cualquier carta Le va a venir perfectamente bien Pasamos con los jutsus Que solo he visto la animación del jutsu Y sinceramente La del ultimate Me espero que sea la típica ¿No? La de siempre Pero bueno Por 4 echa creciendo 8 hits Hace por 5,7 ataques Un enemigo Restaura un 15% Del daño realizado Como vida ¿Vale? Vamos a verlo Que la animación del jutsu Me ha gustado bastante La verdad No es reciclada Y me gusta bastante Ya sabes que con que salgan cosas nuevas Yo soy bastante feliz Es un combo de golpes Tampoco es algo que sea Increíblemente novedoso Pero bueno Es nueva y me ha gustado No sé Soy fácil de contentar supongo Pero en general El jutsu está bien No va a hacer excesivo daño tampoco Creo que rondaba los 18k O los No lo recuerdo ahora mismo Básicamente hay que hacer el este Si lo hacemos contra skill Pero básicamente recordad Que un porcentaje del daño que hagamos Pues nos vamos a curar Así que si no tenemos curación pasiva En nuestro equipo skill aún Pues esto nos va a ayudar un poquito Y más teniendo en cuenta El dupe que veremos Un poquito más adelante Que nos puede ayudar A tirar varios jutsus De estos seguidos Así que no está Nada Nada mal Pasamos con la ultimate Que haciendo 12 hits Hace lo siguiente Va a restaurar 4 de chakra Es decir en el momento En el que gastemos el chakra Al ultimate Recuperaremos 4 Y ya tendremos un jutsu Para el siguiente turno Aumentará nuestro ataque Un 25% Durante 3 turnos Y después de hacer Esas dos cosas Haríamos un 11,2 de ataque A un enemigo Vamos a ver la animación Porque esta no la he visto Pero bueno Superodama Rasengan Lo típico A todos los Jirai Le ponen prácticamente La misma ulti Pero bueno Aún así nunca me terminé De disgustar Si que es cierto Que tengo una pequeña queja De este personaje Después de haber visto Sus dos jutsus Para que está en modo sabio Supongo que Para No sé Para que sea más espectacular Para que la gente Quiera farmearlo más Pero no utilizar las ranas En ningún momento No sé En general No sé Un poco desaprovechado Supongo Pero bien Está bien No me disgusta Siempre me ha gustado Ese tipo de Rasengan Pero bueno Si que es cierto Que también abusan un poquito En general Ultimate Pues bueno Básicamente te sale Gratis Porque luego puede seguir tirando Jutsus Así que ni tan mal Pero bueno Nos pasamos con el tema Dupes Primer dupe Baja la probabilidad De ser sellado Y esto no lo he modificado Baja la probabilidad De ser sellado En un 25% Luego tendríamos Una probabilidad Bueno Que baje la probabilidad De que nos bajen el ataque En otro 25% Y por último Otro 25% De resistencia A que nos sellen La recuperación de vida Que también está bastante bien Teniendo en cuenta Que este personaje Con el Jutsu Se va a curar Así que Que nos sellen La recuperación de vida No es nice Luego tendríamos Un incremento En el En el Jutsu En el multiplicador Del Jutsu Que también os voy a decir Increases Ninjutsu Damage Multiplayer Ninjutsu Debería ser solo Jutsu Normalmente Si es Jutsu Y ultimate Ponen both Jutsus Así que Entiendo Que solo va a ser Para el Jutsu Para el Jutsu de 4 ¿Vale? Así que va a venir bien Vamos a tener Un poquito más de daño Y vamos a curarnos Con lo cual Un poquito más Así que Nada nada mal Y por último Este 25% De reducir el coste De chakra A cero Cuando tiramos el Jutsu Que es un porcentaje Bastante alto Una adecuada 4 veces No vamos a consumir chakra Y eso se reduce En más curación Más daños Y con posibilidad De llegar a tirar La ultimate Prácticamente gratis Porque luego Volveríamos a tener Jutsu Así que Ni tan mal Me gusta mucho La combinación De dupes De este personaje Tiene bastante sentido Porque bueno Cuanto menos pegues Menos te vas a curar Si te sellan La recuperación de vida No te vas a curar Así que Esta combinación Está bastante bien Y de nuevo Pues que no te sellen Para poder tirar el Jutsu Y poder curarte Y hacer el máximo daño posible Para curarte más aún Me gusta bastante Pasamos con El tema de las Sink skills Unica afiliación Con Konoha Y tenemos Las dos Sink skills Que estáis viendo En pantalla Sink skill Con el propio Elemento skill Que reduce el daño Body Recibido en un 10% Así que Esto Bueno Personalmente Creo que es algo Totalmente innecesario Y luego Teníamos una Sink skill Con Konoha Que reduce el daño Heart Recibido en un 10% Son dos daños Recibidos Bastante O sea Son dos reducciones De daño Bastantes Escasas Bastante bajas Pero bueno Si tengo que ponerle La queja A este A estas Sink skills Es que me gustaría Que estuviesen al revés Que cuando Sink es con skill Reduces el daño Heart Recibido Y cuando Sink es con Con Konoha Reduzcas el daño Body Que sabéis que es algo Que personalmente Nunca le veo utilidad Que siempre está bien Pero que nunca le veo utilidad Así que no sé Si tengo que poner una queja Sería esa Vaya Y por último Nos estallamos con las Estadísticas de PvP No vamos a utilizar Esta carta en el PvP Seguramente Pero bueno Ahí las tenéis 35.333 de vida 2.894 de ataque Y 228 de velocidad El jutsu se liberaría Nerfeado Pasamos a un 4 Por otro ataque A un enemigo Y en vez de restaurar Un 15% Del daño realizado Restauraremos Solo un 10% Y con la ultimate Tendríamos exactamente Lo mismo Restauraríamos 4 de chakra Que nos aumentaríamos El daño En un 25% Y en vez de hacer Como habíamos visto Anteriormente Un 11,2 Haríamos un 8,4 A un enemigo Sin más La carta está bien No os voy a mentir Pero volvemos a lo de siempre Si ya tienes un muy buen Equipo skill de summons Pues yo creo que no merece La pena su farmeo No merece la pena Tanto, tanto tiempo De farmeo Que te va a llevar a hacer eso Mi opinión es que Os renta muchísimo más Ya lo he dicho muchas veces Aimear A por la acquisition Stone completa Que es bastante Bastante más farmeo Porque son 6 copias A 2500 En lugar de 6 copias A 1200 Pero es que es mucho más útil Así que dadle caña A la acquisition stone Y luego ya si os da tiempo Dadle caña a Jiraya O incluso a los tickets Eso ya tendréis que decidirlo Vosotros Yo sinceramente No creo que lo farmee Es demasiado Demasiado farmeo Teniendo en cuenta Que ya tenemos que hacer El de la stone Así que ya iremos viendo Pero como os habré dicho Al principio del vídeo Pues hoy lo estaremos farmeando En directito Porque hay que darle caña A la acquisition stone Los primeros puntos Como habéis visto Me los he gastado en el Jiraya Así que toca darle a esto Toca darle bastante Así que hoy ya estaremos En directo dándole caña Podemos jugar juntitos Porque recordad Que el evento Es solo multiplayer Así que os espero por ahí Para farmearlo bastante fuerte Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el directo Lo tenéis abajo en la descripción Por cierto seguramente También lo he dicho al principio Estaremos tirando también Algunos multis Con Fardel Que sé que a muchos Os gusta que esté Fardel Por el canal Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!